Ahora van a tomar la palabra los sindicatos hermanos de otros territorios que vienen desde afuera. Nuestro máximo agradecimiento por solidaridad obrera, Arturaco. Perdón, Arturo. Y es que me metéis a mí. Perdón, sube Arturo, por favor. Por solidaridad obrera, como decía Arturo Acón, por la MAPI, por Tobas Ricardo, por Cos, va a darle un test por la compañera Alba, por la CUT de Aragón, Javi. En primer lugar, como os decía, va a tomar la compañera, por solidaridad obrera, la palabra, por solidaridad obrera, Arturo Acón. Buenos días, gracias a todos por vuestra presencia, gracias a las tiras en pie y a los organizadores de este acto por darnos la oportunidad de venir aquí a mostrar con orgullo nuestra admiración y nuestro gran apoyo total a los seis compañeros represaliados. Y a ofrecer todas nuestras posibilidades para apoyar hasta las últimas consecuencias. Ya hicimos nosotros solidaridad obrera y una fila antirrepresiva el año pasado, en octubre. Pasamos por aquí, pasamos por sexta feria, pasamos por la semiente también del ENDREGUM. Y coincidimos absolutamente en los criterios que aquí han expuesto de que en el análisis de que hay una represión feroz, a partir del 2012 especialmente, ya desde marzo de la huelga 29, la lucha vinera de verano, y el 14 de noviembre la huelga generada. También pensamos que fue ejemplo importante de esta represión, las marchas del 22M por la identidad del 2014. Y ahora nos vemos con cientos de compañeros dependiendo de unas penas de libertad, unas penas a la privación de libertad que creemos que es el bien fundamental. Mientras tanto, vemos también que muchos empresarios no tienen ninguna consecuencia, incluso se les aplica el derecho laboral, con la consecuencia de que si algunas huelgas son declaradas ilegales no valen para nada ya por el transcurso del tiempo. Mientras que a los obreros, a los sindicalistas, a los participantes de las huelgas, a los piquetes, se les aplica con toda su crudeza del derecho penal, con la pendencia de perder hasta su libertad, que es el bien más preciado. Creemos que incluso se ha llegado a la barbarie, a la solitante consecuencia de que esta represión ha venido también, como han dicho lo que me ha apreciado en la palabra, con las leyes nuevas, pero también nos ha admirado que incluso la aplicación del derecho penal a los piquetes de huelga, una ley que data una reforma del 76, cuando aquí en este país no había ni constitución, pues que ahora incluso se han visto tan desbordados que lo han suavizado un poco, por lo han suavizado, en el sentido de que antes la pena para los piquetes coactivos, pues les llaman ellos, que no dejan de ser informativos, era una pena de privación de libertad más una multa y ahora han dejado una alternativa, ¿no?, o una multa. Curiosamente, en el caso que aquí nos ocupa de los compañeros de aquí, pues no lo van ni siquiera a afectar porque el sistema aplica lo que le da la gana y ni siquiera esta posible benevolencia le puede aplicar porque a ellos les acusan de atentado a la autoridad. Es decir, que haga lo que haga saldrá, saldrá, pero bueno. Nos mostramos, como digo, desde Solidaridad Obrera todo nuestro apoyo y nos tendrán para lo que quieran hasta las últimas consecuencias. Gracias y viva la clase. Muchas gracias, Arturo. Y ahora, desde el Sindicato LAB, la compañera Mati. Bueno, primero, pediros perdón porque no me puedo dirigir a vosotros en Asturias, ¿no? Espero que haya cosas mucho más importantes y profundas que nos unan a nuestros pueblos que un idioma impuesto. En primer lugar, quiero en nombre de LAB agradecer a todas las organizaciones de Asturias en pie que convocáis este acto, vuestra invitación, y así darnos la oportunidad de expresaros nuestra solidaridad con los procesados por la bola general del 14-M. No decimos nada nuevo si afirmamos que las razones para la movilización de la clase trabajadora permanecen intactos dos años después. A pesar de los intentos por parte del Capital de convencer a la sociedad de que la crisis ya está cediendo, la realidad es trocuda y seguimos sufriendo los recortes y la pérdida de derechos que nos impone un sistema que pervive gracias a la explotación y a la condena a la miseria de la mayoría de la sociedad. Porque si algo hemos aprendido en esta larga y profunda crisis del sistema es que no hay otro capitalismo posible que el que persigue la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, de cada vez menos, y que para ello les es imprescindible desmontar los derechos sociales y laborales de los y las trabajadoras. Y para ello el Capital tiene un aliado imprescindible, que es el Estado y todos sus aparatos represivos. Así es en la actualidad y así fue en 1934 cuando los trabajadores asturianos se levantaron contra el fascismo y la concurgación de sus derechos. No podemos olvidar que la memoria de las luchas pasadas dan coherencia al presente y que los intereses de aquellos que masacraron Sison son los mismos que ahora persiguen y procesan a quienes definen el derecho a la huelga y a la dignidad de la clase obrera. Nuestra experiencia de lucha sindical en Escalería nos ha enseñado que cada confrontación de clase en cualquier lugar del mundo forma parte del mismo proceso de emancipación en el que cada avance y cada retroceso concierren al conjunto. No podemos pararnos. A pesar de la represión necesitamos avanzar y aprender de nuestra propia historia, de todos nuestros intentos de cambiar la realidad y seguir luchando, convenciendo a los trabajadores y a las trabajadoras, organizándoles, movilizándonos para crear espacios de poder popular donde podamos mostrar nuestra capacidad de transformar la sociedad y la historia. Para acabar, quisiera agradecer también la solidaridad de cientos de vascos que cientos de vascos recibimos cada semana en nuestros viajes a las cárceles de la dispersión del Estado español. Es la solidaridad sincera de todos aquellos que nos brindáis vuestra ayuda y comprensión ante una situación injusta y aberrante como es la de obligarnos a recorrer miles de kilómetros para ver a nuestros seres queridos. Gracias, David. Ha sido un lujo conocerte. Y, si me permitís, voy a terminar el poema con un poema de ser renendía, un poema vasco que vive en el exilio. Necesitamos nuestra libertad para ser libres. Necesitamos vuestra libertad para seguir haciendo juntas cosas difíciles. Buscar el cuerpo perdido de nuestro propio pueblo. Pusa la leche obrera, Górez Caldandillen Borroca. En representación de Cobas, Ricardo. Bueno, primero, buenos días. Aclarar que no soy Ricardo, soy Alfonso. No, 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 no es culpa de la culpa, es culpa nuestra. Buenos días de nuevo. Primero, lo primero de todo, agradecer la oportunidad que nos dais de participar en este acto, que es precisamente un acto reivindicativo, un acto de la clase trabajadora para defender, para defender el derecho que tenemos a gritar, a protestar, a manifestarnos y a luchar. A luchar contra todas las medidas que nos han venido imponiendo en los últimos cuatro años, fundamentalmente. A reivindicar en la calle lo que nos quiera invitar en los parlamentos. Y a garantizar la continuidad de esa lucha. Precisamente, nosotros creemos que está muy bien hacer un acto de este tipo. Pero no son solo los compañeros, toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los compañeros procesados por el 14N. Pero el problema es que estos años han dejado un rastro, un rastro de detenidos, de encausados, de procesados. Han aumentado la represión generalizada entre todos los trabajadores. Nos quieren mudos, nos quieren quietos y nos quieren esos juzgados. Nosotros queremos hacer una propuesta al conjunto de los trabajadores, al conjunto de las organizaciones sindicales. Es necesario que empecemos a asumir una reivindicación por parte de todos. Y es la de la exigencia de una amnistía social. Una amnistía que tiene que abarcar a todos los detenidos, a todos los procesados por luchar. Porque son el caso de los compañeros, son el caso de los compañeros de Granada, de Cataluña, de la mina Cerrero, etc. Cada vez que los trabajadores intentamos salir a luchar, nos responden con represión. No contentos con eso, ante el miedo que nos tienen directamente, se inventan una ley que cada vez nos va a tardar más. Nos va a obligar a estarnos callados o vamos a acabar todos en la cárcel. Entonces es necesario empezar a unificar esa pelea. Y esa pelea se concreta en la exigencia, en la exigencia al gobierno actual, al futuro gobierno, a los partidos que se presenten de que en sus programas tengan y defiendan y concreten una amnistía social. Ese grito tiene que convertirse en un clamor. Porque para nosotros, para los trabajadores, para la clase obrera, cuando decimos que lo incorporen en el programa, para nosotros eso es palabra de ley. Es para cumplirlos, no son sugerencias. Y vamos a exigirlos. Y vamos a exigirlos. Y la primera oportunidad que tenemos de unificar esa consigna, esa lucha y esa reivindicación, va a ser trasladarlo a la próxima jornada que va a haber a nivel estatal de las marchas de la dignidad, donde participan grandes organizaciones. Pero reivindicarlo en todos los territorios. Exigir como un punto de encuentro nacional, de lucha contra la represión, es la amnistía social. Y la amnistía social que exija también a sí mismo, no para los que ya han sido, sino para los que van a ser, la derogación de una vez por todas de la ley Mordaza. Compañeros, la lucha, cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y esa consigna se tiene que convertir en un himno para nosotros, en una luz. Y es por eso por lo que debemos, de forma inmediata, de forma exigente, empezar a reivindicarlo, convertirlo en un clamo social, y que no pare esa marea que puede convertirse en el derecho a poder defender, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a luchar que tenemos todos los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Disculpe el error. En fin, cosas del directo, ¿verdad? Ahora, por COS, nos va a leer un texto la compañera Alba. Estimadas compañeras y compañeros que sufrís en primera persona la represión del Estado capitalista español por vuestra lucha solidaria por los derechos y la liberación de la clase trabajadora. Desde la Coordinadora Obra Sindical, Sindicato por la Liberación de Género de Clase y Nacional de los Países Catalanes, os pedimos disculpas por no haber podido estar hoy con vosotros y vosotras, en un acto de esta gran relevancia. Y con esto humilde escrito, reafirmamos nuestro apoyo sincero y solidario a vuestra causa, que es la nuestra, y nos ofrecemos para ayudaros en todo lo que pueda estar en nuestras manos para superar los duros momentos que algunas y algunos estáis obligados a vivir. Desde la COS, tenemos muy claro que el Estado capitalista español, o cualquier otro, como desgraciadamente hemos visto recientemente en Grecia, no va a permitir de buen grado, por muy democrático que se diga o crea ser, que el pueblo trabajador consigamos ganar espacios en estos momentos históricos tan terribles de la lucha de clases. Así lo vimos en la enorme ola represiva que vivimos y sufrimos en las tres últimas huelgas generales, especialmente la del 14 de noviembre del 2012. Al igual que tuvisteis que sufrir en los últimos conflictos, huelgas y luchas mineras en vuestra tierra, con el caso de los cinco compañeros de Zarrebo, por ejemplo. En la primavera valenciana, que vivimos en primera persona en las huelgas generales o la represión al proceso de paz en Escalería, en el carcelamiento de decenas de luchadores como Sherry, Alfón, etc. Nosotros y nosotras, a pesar de ser una organización pequeña, desgraciadamente también sabemos lo que es sufrir en carne propia lo que es esta represión. Con casos como el de nuestro compañero Roger de San Andreu, a quien con otro compañero de CGT les piden ocho años de prisión por participar en un piquete durante la huelga del 29 de marzo del 2012. O el de uno de nuestros compañeros, el Secretariado Nacional de la COS, que apareció en la web preparada para delatar a docenas de activistas sociales, creada por el fascista de Felipe Cuic, y que sufrió una orden de búsqueda o captura por la misma huelga. U otro compañero de nuestro Secretariado Nacional, quien sufrió una brutal paliza policial durante el 29 de septiembre del 2012, en un piquete por el centro de Valencia. Sin olvidar las decenas de compañeras y compañeros que han acabado sufriendo multas administrativas, juicios o despidos por su compromiso clasista, solidario y combativo. Pero a pesar de ello, la lucha y el movimiento sigue. Y esa represión nos da fuerzas para conseguir reincorporaciones y recuperaciones de puestos de trabajo, detener desahucios o también conseguir pequeñas victorias judiciales. En definitiva, todo esto solo nos puede llevar a reforzar la lucha, a avanzar en la unidad obrera y popular, pero desde la lucha, desde la base, desde la generosidad y con la solidaridad de clase como punto central y fundamental. Nos queda mucho, muchísimo por hacer todavía, pero debemos continuar avanzando y organizando para conseguir lo que todas y todos los que aquí presentes y los que no podemos estar con vosotros y vosotras ahora mismo necesitamos y queremos. Igualdad, justicia y libertad completa. Contra toda represión, solidaridad incondicional y ni un paso atrás. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Muchas gracias, Ana. Y ahora, desde la Cruz de Aragón, Jara. Buenos días, saludos desde Aragón. Aquí como portavoz del Colectivo Unitario de Trabajadores, estamos aquí para solidarizarnos y exigir la absolución de los compañeros que fueron detenidos y que van a ser jugados pronto por haber peleado y por salir a la calle para exigir las reivindicaciones de los trabajadores contra los recortes que nos han aplicado contra la reforma laboral. Ya nos ha tocado. Estamos aquí porque compañeros asturianos en lucha han sido detenidos y van a ser juzgados. ¿Qué organización sindical de cualquier territorio del Estado español no tiene compañeros y compañeras represaliadas? Nos ha tocado. Antes mirábamos hacia el norte, en este lado, hacia la derecha vuestra, mirando desde abajo, desde Aragón, y veíamos lo que estaba ocurriendo en Euskal Herria. Represión, represión, jóvenes machacados, cualquier movimiento social que se iniciaba machacado, cárceles llenas de jóvenes, sobre todo de jóvenes. Decíamos, hostia, los vascos, claro, la lucha armada, tenían esa justificación, cierres de periódicos, medios de comunicación, pues ya nos ha tocado. Creíamos que se habían quedado ahí y ahora nos está tocando a todos. No fuimos capaces de frenarles al sistema represivo, no fuimos capaces de frenarles allí, pues ahora se ha extendido a todos. Por lo cual, tenemos que aprender la lección y está claro que solo la solidaridad, el internacionalismo, el romper el bloqueo informativo que hay de todo lo que está ocurriendo en los diferentes territorios de Aragón, va a ser la única fórmula para evitar que nos machaquen del todo. Hay ejemplos claros que si se lucha, si se pelea, se consiguen victorias. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ya se ha dicho aquí, yo tengo que compartir todo lo que han dicho los compañeros y compañeras anteriormente, por lo cual, pues el 50% de mi intervención ya está dicha, pero está claro que la lucha es el único camino. Tenemos ejemplos claros que donde se lucha, se ha vencido y el sistema se le puede vencer y es vulnerable. Pueden que sean pequeñas batallas, no hemos ganado la guerra, pero tenemos que seguir tirando para adelante. Nos quieren tener en casa y nosotros tenemos que salir a la calle, seamos las que seamos. Nosotros recientemente hemos tenido un ERE muy fuerte, en una empresa de 1.200 trabajadores, en una empresa de autobús urbano en Zaragoza, debido a los recortes o escudándose en los recortes y en la reforma laboral, la empresa despidió a 153 trabajadores. Automáticamente todo el mundo se movilizó, incluso hasta los movimientos sociales, mira que para solidarizarse con un servicio público hace falta narices, estando en huelga, se movilizó. Se judicializaron también los despidos. Se perdió la sentencia. La Audiencia Provincial de Zaragoza justificó que esos 153 despedidos en base a la reforma laboral que estaban bien despedidos. Sin embargo, seguimos peleando. Fueron despedidos en agosto. En diciembre, sí, nos costó unos cuantos meses de lucha, pero en diciembre la empresa firmó el reingreso de los 153 compañeros a sus puestos de trabajo. Por lo cual demuestra que si luchamos, posiblemente ganaremos. Si no luchamos, pues estamos ya derrotados. Es una frase que le hemos dicho mil veces, pero es lo que hay. Así que, desde Aragón, deciros, asturianos y asturianas, a los que vivís en este país tan bonito, que hay que tirar para adelante, que nosotros ya hemos venido en más ocasiones, cuando Cándido, Morala, cuando, en fin, siempre peleas en este país, que no sé, ¿sois la hostia? ¿Estáis continuamente aquí? De vez en cuando iros de bares. Bueno, también os veis de bares, aunque es por la noche, pero bueno. Bueno, quiero decir que tenemos que seguir peleando y desde Aragón, pues, Aupa Asturias, viva la clase obrera asturiana. En tanto, Asturias Libre. Y ahora, déjalos con más y por río. Gracias, buenos días. Bueno, parece evidente que estos que nos gobiernen están empeñados en criminalizar la protesta, ¿no? Aunque la desigualdad social y es muchísimo más violenta que cualquier tipo de protesta. Pero bueno, parece que hay ahí donde nos quieren llevar, ¿no? Una sociedad cada vez más asustada, más sumisa, más injusta y más desigual. Por supuesto que estoy encantado de estar aquí, de ver el auditorio tan lleno y mi apoyo y mi solidaridad a los compañeros represaliados. Voy y leemos un texto de Carlos Taibo, que hay un compañero que no puede asistir y que explica muy bien cómo en esta puñetera sociedad se penaliza algo que debemos de trabajar, que llega a solidaridad. Una de las señas de identidad del momento en el que estamos y del lugar en el que vivimos asume la forma de una gran paradoja. Quienes entregan su esfuerzo y su tiempo con singular coraje en provecho de los demás se enfrentan a penas de cárcel. En cambio, campan por sus respetos quienes encabezan egoístamente un formidable espolio de los recursos de todos. Y es que no deja de ser llamativo por indignante que tengan que dar cuentas ante la justicia personas que han hecho de la solidaridad un elemento central de sus vidas. Solidaridad con los trabajadores que han perdido sus empleos. Solidaridad con quienes han podido comprobar cómo sus salarios se reducían hasta alcanzar niveles inimaginables. Solidaridad con quienes padecen jornadas laborales que no pueden provocar sino la extenuación. Solidaridad con quienes palpan todos los días la realidad de la precariedad y de la ausencia de horizontes. Solidaridad con quienes han padecido los efectos de una reforma laboral que coloca en manos de los empresarios capacidades de decisión que permitan la transgresión de normas elementales de convivencia. Solidaridad, en suma, con quienes pelean por un mundo mejor. Solo, en virtud de la ignominia, puede explicarse que quienes, repito, dedican su energía y su tiempo a pelear por los demás estén sentados en estas horas en un banquillo. Su absolución es un deber cívico insoslayable. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos